Y bueno, 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 hemos tenido que aumentar, estamos teniendo muchos rastros, se lo dice esta escalera, me dirigí a una de las mejores empresas de la proyecto. Quiero que esta rastro se convierta a una mejor. Bueno, estamos muy contentos por llevar el proyecto adelante y por la buena aceptación que tiene la obra. Ahora vemos que el espectador se divierte, se ríe y es el objetivo que nos habíamos propuesto, que era hacer reír y divertir a la gente y entretenerlos. Así que estamos satisfechos porque creemos que lo cumplimos, por lo menos como lo vemos nosotros. Vos como director y con este entrenamiento en clown que le bajaste línea a todos los actores. Como director fue como un proceso raro para mí por no conocerlo y aventurarme en esto y la verdad que les agradezco a ellos infinitamente por prestarse para esto. Que confiaron en mí como yo confié en ellos y logramos este proyecto. Florencia, ¿no te tenían esta? ¿No me tenías? No, es la segunda obra que hago. Pero tenés un papel principal, estás todo el tiempo laburando mucho con el cuerpo, la voz, impresionante el trabajo físico. ¿Cómo te sentís? ¿Qué te parece este tipo de trabajo? Me gustó, me gustó mucho desde el primer momento que me dijo Fede, le dije que sí. Así que sí, me gustó mucho trabajar con el cuerpo. Bueno, con la voz no estoy muy acostumbrada a trabajar, así que es un aprendizaje todavía. Bien distinto de tu personalidad. Sí, nada que ver. Soy otra. Acá tenemos las chicas bellas que, bueno, hacen un desnudo en la obra, pero no lo vamos a mostrar ahora. Tienen que venir a verlo porque estas tres mujeres bellas hacen desnudos. Contame. Yo también. Bueno. Me la acompañé a mí. Ahora vamos. ¿Algún hombre que quiera venir a ver, me también? El acompañamiento del trabajo acá, el grupo, este grupo... Hermoso, hermoso, nos animamos, por lo menos, bueno, yo, creo que mis compañeras también y mis compañeros porque, o sea, el grupo es muy contenedor. El dire sabe lo que quiere y nos orienta para que podamos crear los personajes. Así que, o sea, nos divertimos y los personajes están dentro de lo que se espere, de lo que el dire nos va marcando, ¿no? A vos te calza como anillo al dedo porque tenés un trabajo físico impresionante y esto te va bárbaro. Sí, la verdad que es un personaje muy lindo, muy distinto a todo y que puedo jugarlo un montón físicamente. Bien jugado. Bien jugado y además es un personaje, digamos, que tiene su peso en la historia y uno puede imaginarse cómo sería alguien así. Así que eso está genial. Bueno, acompañamiento, te gusta el escenario y encontraste un lugar acá para... Sí, sí, bueno, convocada por Fede, aunque hoy fue mi primer, diría yo, el estreno fue hoy porque por un problema de salud lo estuvo haciendo Nora Di Coco. Así que, bueno, convocada y acompañando a Fede que en su debut de director me encantó y, bueno, yo siempre dispuesta para... Sí, sí, totalmente, totalmente y me alegra porque la verdad que un grupo numeroso y trabajar con varios no es fácil y la verdad que no, nos adecuamos muy bien. Así que totalmente, totalmente, nos reímos mucho detrás de escena y todas las cosas, es increíble, la verdad que muy bueno. Te hecha, te enganchaste. Tampoco te teníamos acá. Sí, bueno, volví. Después de mucho. Y me divertí. Bueno, nos divertimos ensayando y preparando. La obra me gustó de entrada cuando la leí, pero uno no sabe hasta que los actores le dan vida a los personajes qué va a pasar, pero tampoco sabe qué va a pasar después con el público. Vos te podés divertir mientras vas preparando la obra, pero no sabe si el público se va a divertir. Pero tiene una buena razón. Y ahora nos vamos divirtiendo cada vez más porque escuchamos las risas. Y yo me divierto mucho porque como no estoy mucho en la obra, estoy más atrás, me divierto muchísimo viéndola. ¿Y sufrir con los textos también estando atrás? No, 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 no. La verdad es que nos divertimos mucho. ¡Suscríbete al canal!